¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Hoy os traigo una de esas trampas que tanto os gustan y tanto me pedís. Una trampa con la que haréis sufrir muchísimo a vuestro rival y además lo ganaréis en pocas jugadas. Por si fuera poco, lo realizaremos con las piezas negras, ya que siempre me pedís, por favor, chest teacher, traen alguna trampa super poderosa con las piezas negras. Por si fuera poco, esta trampa la podéis jugar cuando te jueguen E4, ya sabéis, el peón de rey, pero también la podréis jugar cuando os jueguen D4, el peón de dama. ¿Qué quiere decir eso? Que podréis utilizar esta trampa en el 99% de vuestras partidas porque siempre empiezan así. Así que vamos a explicarla. Vamos a empezar, por ejemplo, con el peón de rey, E4. Entonces nosotros vamos a responder con la jugada caballo F6. Esto se llama la defensa alequín. Estamos atacando ya de primeras este peón de aquí. Lo que pasa es que tiene un problema. Al no tener este peón tapando el peón del rival, ahora cuando saquemos el caballo nos lo pueden atacar de manera directa. Pero eso no es un problema porque nosotros no sabemos la trampa. Tenemos que colocar el caballo al lado del peón y es ahora donde pueden jugar D4 y tienen un centro excelente de peones. Aquí la jugada principal de la defensa alequín sería jugar D6. Pero ya sabéis que a nosotros nos encanta encontrar trampas que se salgan un poquito de la línea para pillar a nuestros oponentes totalmente de imprevisto. Y vamos a jugar la jugada B5. Fijaos qué jugada tan rara. Aparte de parecer una jugada tan mala, estamos regalando este peón. Fijaos que nos lo podrían capturar con desarrollo de alfil. Por lo tanto aquí sería muy raro que no capturasen este peón. Primero de todo, vamos a ver qué pasa si nos lo capturan. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Que no puedan jugar C4 para atacarnos este caballo. Aquí si jugamos D6 nos pueden atacar directamente este caballo. Por lo tanto jugamos B5. Eso sí, regalamos el peón. ¿Y ahora qué? Pues aquí ganamos un contraataque brutal. Lo que vamos a hacer, acordaos, va a ser jugar C5. Colocar este peón aquí para ganar un poquito de espacio. Aquí ya van a caer muchísimos en la primera trampa de esta apertura. ¿Cuál es esta trampa? Fijaos que ya se han comido un peón. Muchos pueden pensar, este tío es muy malo. Me lo voy a cargar rápido. Me voy a comer este peón y ya tengo dos peones de más. Esto ya sería un error garrafal, ya que tenemos la jugada D5. ¡Jaque! Y además vamos a capturar el alfil en la siguiente jugada. Tenéis que estar muy atentos en esta apertura con las jugadas de D5. Porque no solo se da en esta trampa, sino que se dará muchas, pero que muchas veces durante la apertura. Fijaos, vamos a analizar un poco la situación. Estamos haciendo jaque, por lo tanto, aquí el rival se tendría que cubrir, ¿verdad? Pero además estamos atacando este alfil, por lo tanto estamos ganando pieza. Sin embargo, ellos también nos están atacando una pieza. Por lo tanto, si nosotros comemos el alfil, nuestro rival puede ser que nos coma el caballo atacando la torre. Fijaos, y aquí el rival le interese entrar en esta situación. Sin embargo, no nos tenemos que preocupar. Por eso, ya que nosotros seguimos ganando. Atentos a lo que tenemos que hacer. Nosotros sin duda vamos a jugar D5-Hack atacando el alfil. Y a ver qué hace nuestro rival. En el caso de que se cubra con caballo, simplemente cambiamos por aquí y sería lo más fácil del mundo. Porque ahora sí que capturamos y nuestro rival no recupera la pieza. Por lo tanto, si cubren de caballo están totalmente perdidos. Ahora no tienen por qué cubrir de caballo y pueden hacer aquí la jugada buena, que sería C3. Que aún así ganaremos. No os preocupéis que aún así ganaremos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer lo siguiente. Se cubren con C3. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Comernos el alfil. ¿Qué van a hacer ellos? Evidentemente, se comerán el caballo, si no están bien perdidos. Ahora ellos siguen teniendo dos peones de más, ¿no? Porque hemos comido una pieza y ellos también. Pero tenemos la jugada alfil B7 protegido. Por la dama, atacando a esta dama, pero con rayos X y más importante aún, atacando este punto de G2 que está totalmente desprotegido. Por lo tanto, cuando esta dama se mueva allá donde se mueva, da igual, nosotros vamos a capturar este peón de aquí, fijaos, y nos vamos a ganar la torre a la siguiente jugada. Es verdad, ahora tenemos un peón de menos, pero fijaos, tenemos a la torre ya ganada en la siguiente jugada. Aquí incluso la cosa se puede empeorar, porque mucha gente quiere atacarte esta dama, ¿no? Piensa, si tú me atacas la torre, yo te ataco la dama. Pero esto es todavía peor, porque incluso nos deja entrar con la dama. Aquí, en la boca del rey, este rey solo se puede venir aquí, ha perdido el enroque, este alfil no va a poder salir, estamos ganando material porque a la siguiente nos comemos por aquí. Este caballo ahora no puede salir ni por aquí porque lo comemos, ni por aquí porque lo comemos, tendría que salir por aquí. Y fijaos qué posición. Tenemos una torre de ventaja, y además, fijaos que el rey está aquí en medio, no se puede enrocar, y encima entorpece a las piezas. Fijaos que esta trampa empieza muy bien, pero cuidado, que sigue todavía mejor. Ahora vamos a ver cómo llegar a la misma posición, pero si en vez de jugar e4, nos juegan d4. Se puede llegar a la misma posición, como os he dicho al principio del vídeo, por lo tanto, la podréis utilizar muchísimo. Si te está gustando este vídeo, no dudes en dejar un like y suscribirte al canal. Y tengo preparada una trampa con las piezas blancas que os va a volar la cabeza. Así que vamos a hacer un reto. Si llegamos a 400 likes, ya sé que son muchos, pero si llegamos a 400 likes, voy a subir ese vídeo de la trampa. De verdad que os va a encantar, y la vais a utilizar en muchísimas partidas. Así que está en vuestras manos. Bueno, si llegamos a 400 likes, lo subiré. Ahora sí, ¿cómo llegamos a esta posición con las piezas negras si nos juegan d4? Fijaos qué interesante. Vamos a jugar directamente b5. Una jugada súper extraña. Aquí tu rival ya va a pensar que eres un jugador bastante malo. Pero bueno, no pasa nada. ¿Cuál es la mejor reacción de las blancas aquí? Jugar e4. ¿Por qué? Para quedarse con el centro y además atacarte este peón de aquí. Nosotros, ya sabéis, jugaremos caballo f6. Si ahora deciden capturar este peón de aquí, nosotros capturaríamos el peón de 4. ¿Y qué habrá pasado aquí? Pues que tendríamos un intercambio favorable, ya que hemos regalado un peón del flanco de dama muy poco valioso en comparación con el peón central del rey. Y por lo tanto ya estaríamos mejor. Sin embargo, aquí las piezas blancas pueden pensar, primero expulso el caballo y ahora cuando el caballo se vaya, entonces como el peón. Y si os fijáis, estamos exactamente en la misma posición. ¿Qué tocaría ahora? Pues lo mismo que en la primera variante, jugar c5 para romper el centro. Hemos visto que capturar sería un error garrabal por dama a5. Pero aquí muchísima gente puede pensar, bien, ya está viendo dama a5, entonces lo que hago es proteger las dos cosas. Protejo el peón y protejo la entrada de la dama. Pero simplemente, ¿qué vamos a hacer aquí? Peón por peón. Y cuando recapturen, ahora sí, simplemente dama a5 jaque y estamos en las mismas. Y ahora todavía mejor, porque este peón está tapando la dama y no podría recapturar el caballo. Entonces, hagan lo que hagan. Si nos atacan por aquí, nos comeremos el alfil. Si se cubren con la dama, no cambiaremos damas, evidentemente. También comeremos el alfil. Y si se cubren con el caballo, ¿qué tendremos que hacer? Pues, evidentemente, comer no porque está protegido, sino que primero cambiamos el caballo y ahora, tranquilamente, nos comemos el alfil. Fijaos que, en 5 o 6 jugadas, estamos ya ganando una pieza. O sea, no os hacéis a la idea la de partidas y partidas que he ganado con esta trampa. Pero espera, esto no es todo. Uy, que me ahogo. Que esto no es todo. Todavía hay más. Entonces, acordaos bien. Caballo f6 atacando el peón. Cuando nos ataquen, lo movemos aquí, d4. Ahora sí, jugamos nuestro b5. Si os juegan d4, ya sabéis, lo hacéis de la otra manera. No hay ningún problema. Alfil por. Jugamos c5. Y ya hemos visto que tanta gente caía. Incluso grandes maestros, ¿eh? En peón por peón. O incluso en c3. Las dos sabemos cómo castigarlas. Pero, ¿qué pasa si nos juegan c4? Nos atacan directamente este caballo. Pues nosotros lo vamos a regalar. Eso sí, primero de todo, ya sabéis que está en vuestras manos, ¿eh? A ver si me hacéis muy feliz y llegamos a los 400 likes. O a ver si llegamos a muchos más, ¿eh? Estaré súper contento porque tengo muchas ganas de enseñaros esa trampa que tengo en mente. Esperad un momento. ¿Cómo que regalamos el caballo, Chester? ¿Te has vuelto loco? Sí, me he vuelto loco, ya lo sabéis. Pero esto funciona. Y si no, pruébalo en tus partidas y luego me dices. Fíjate, ¿eh? Comemos aquí, regalando el caballo. ¿Cómo puede ser? Pues, ¿por qué? Porque cuando regalamos el caballo, volvemos a tener disponible dama a 5, jaque, y nos comeremos el alfil. Y no solo eso, sino que nos quedaremos con una posición muchísimo mejor. Ahora ya no tenemos peones de menos, sin embargo, tenemos una posición mucho más increíble. Por ejemplo, cuando se tapen del jaque, nos comemos el alfil. Y fijaos, atacamos el peón central, atacamos este peón de aquí. Esta posición es terrible para las blancas. O sea, nos hemos quedado muchísimo mejor. Estos peones van a caer. Este peón puede ser que vaya a caer. No lo pueden defender todo. Es una posición que va a caer por su propio peso. Fijaos qué trampa más increíble. Un detalle brutal aquí que os hará ganar muchísimas partidas. Fijaos en esto, ¿eh? Cuando jugamos C5 y nos jueguen C4, como estábamos viendo hasta ahora, hemos dicho que regalamos el caballo y comíamos aquí. Sin embargo, mucha gente va a decir, vale, no como aquí, porque entonces vendría la dama a 5 y ganarían el alfil. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser comer aquí con la dama. Una jugada mucho mejor para las blancas. Sin embargo, nosotros tenemos otra receta para reventar la posición. Fijaos, ¿eh? Este vídeo es una mina de oro, ¿eh? Si os lo aprendéis bien y os lo estudiáis bien, vais a ganar muchísimas partidas. Por eso insisto en lo de los likes. Fijaos. Aquí no podemos jugar por aquí. No parecería muy buena idea, porque esto sigue defendido, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos esta jugada tan increíble. ¿Qué estamos amenazando ahora? Supongo que todos lo estáis viendo. Estamos amenazando saltar aquí, jaque, doble y triple. Por lo tanto, aquí se tendrían que rendir. ¿Cómo pueden cubrir esta casilla de forma natural las piezas blancas? Pues, por ejemplo, con el caballo por aquí. Una jugada muy normal aquí sería a 6 para expulsar a este alfil de aquí y quedarnos un poquito mejor. Sin embargo, tenemos la jugada dama a 5, otra vez, para hacer haques a la descubierta. Ahora mismo estamos amenazando quitar este caballo por aquí y por aquí, haciendo haque y ganando un material, mucho material. Por lo tanto, por lo tanto, aquí una jugada muy natural de las blancas, ¿cuál podría ser? Evidentemente alfil de 2, ¿no? Supernatural. No solo se evita la clavada, sino que ahora es él quien nos clava a nosotros. Pero venga va, os voy a dar aquí 3 segundos para pensar un bombazo increíble. Venga va. Ahí está, pues la jugada increíble. Aquí es dama por caballo, sacrificando a la dama. Estamos eliminando el defensor y ahora, cuando nos capturen, ahora sí que sí. No tenemos el caballo que nos cubre. Mírate qué haque triple tan increíble. Vamos a ganar la dama a la siguiente jugada. Amenazamos este alfil. El rey no tiene enroque y nos quedamos muchísimo mejor. Por lo tanto, además, nos quedamos con una pieza, además, fijaos, 1-2-3 contra 1-2-3-4, han vuelto a caer en nuestra trampa. Y espérate, que aún queda la mejor parte. Bien, aquí tenemos que tener cuidado con una jugada. Y es que vuelvan con el alfil a C4 para impedir todos estos temas de hakes. Pero ahora sí te voy a enseñar cómo ganar cuando te jueguen alfil C4, que parece ser la mejor jugada. ¿Simplemente nos atacan el caballo? Sí, pues lo vamos a regalar igual. Y no tenemos que tener miedo a que lo coman. ¿Por qué? Por la misma táctica de siempre. Ya sabéis, cuando juguéis esta apertura, tened en cuenta que siempre tenéis disponible, o normalmente tenéis disponible la jugada dama a 5-haque y recuperaremos material. Aquí, una jugada lógica, no alfil D2. Para proteger el hake, nos comemos el alfil y fijaos que ahora estamos mucho mejor que las blancas. Primero, hemos roto todo este centro de peones tan fuerte que tenían las piezas blancas. Segundo, hemos eliminado la pareja de alfiles. Tercero, estamos atacando el punto de E5 y además estamos atacando este punto de G2. Por lo tanto, parece que solo hay una manera de defenderlos, ¿no? Que sería caballo F3. Defienden este y defienden este. Pero nosotros podemos continuar con la jugada alfil A6 cortando completamente el enroque. Y ahora sí que las piezas blancas están en serios, serios problemas. Fijaos, he mirado cuál era la jugada más utilizada aquí para las piezas blancas y era C3. Y fijaos que aquí ganamos al momento. Prácticamente, hagan lo que hagan, estamos ganados, ¿no? Pero si incluso hacen una jugada como C3, que no intuyen la amenaza, dama a E4, hake. Y ahora, ¿qué hacen las blancas? No pueden hacer nada. El rey no se puede ir porque está cortado por el alfil. Tendrían que sacrificar material para poder continuar la partida. Y eso está más que ganado. Fijaos, con la dama sería hake mate. Entonces tendrían que sacrificar el alfil y esto ya está más que ganado. Comemos aquí, estamos amenazando comer aquí con hake doble. Esto está más ganado que ganado. Hemos visto que al retroceder regalamos el caballo y comemos aquí. Sin embargo, aquí las piezas blancas tienen un movimiento ganador. Prácticamente imposible de encontrar. Sin embargo, si lo encuentran, tenemos que estar preparados, ¿verdad? No os lo van a encontrar, os lo digo desde ya. Pero si lo encuentran, ¿qué pasa? Fijaos en el movimiento. Caballo C3, regalando el caballo por el peón. ¡Qué movimiento tan raro! Claro, y piensan, sí, como aquí, como aquí. Y entonces estoy bien. Es una buena jugada. Sin embargo, muy difícil de encontrar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a comer el caballo y vamos a entrar en el juego. Alfil por caballo. ¿Y ahora qué? Nos están amenazando la torre. Fijaos que simplemente ahora tenemos la jugada dama a 5. ¡Como siempre! Estamos atacando por aquí. Estamos atacando por aquí. Nos pueden comer la torre. Fijaos que si comen aquí, hake. Aquí, aquí y aquí, con lo que nos quedaremos muy bien si comen el peón. Pero claro, aquí lo interesante es qué pasa si nos comen la torre, ¿no? Claro, nos estamos quedando con una torre de menos. Pues aquí, fijaos en qué jugada tan interesante. Peón por peón, hake. Amenazamos torre y amenazamos al fin. Se cubren y ahora no coronamos. Porque si coronamos, nos pueden comer las damas. Lo que vamos a hacer es comer este peón con hake primero. Y ahora, cuando se cubran, ¿qué vamos a hacer? Pues capturar la torre. ¿Y qué dices, Stitcher? ¿Qué dices? ¿Que tienes una dama para mí? Pues dame la dama. Porque coronó dos damas. Jaque, fijaos. Esto está ganadísimo. Además, se defienden entre ellas. Y aquí sería, en este caso, jaque mate. Porque si tiran para atrás, jaque mate. Por lo tanto, aquí estamos completamente ganados. Fijaos qué línea tan increíble para terminar de rematar. Si os encuentran la jugada correcta, la mayoría caen en esta línea. Espero que os haya encantado este vídeo. Stitcher dice que vamos a llegar a los 400 likes. Así que dale durísimo. Si me dejas un comentario, lo voy a leer. Y si te suscribes al canal, vas a ver mis vídeos diarios. Así que, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Adiós.